¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Feliz cumpleaños Luis Ángel! ¡Felicidades para Luis Ángel! ¡Para la familia de Acahuana! ¡Aquilro Verde y Lito Vivo! ¡Felicidades para Luis Ángel! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Felicidades para Luis Ángel! 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 ¡Fel Toda la vida frontera De ignorar en mi pomodolía Vas a verme por un mar Cuando tenerte a mi lado Así va en su agonía ¿Cómo lo canta? ¿Cómo lo canta? Perdón si no te supo usted Yo sé Amores como el tuyo Yo sé Solo se vive en tu Ya ven Solamente me queda abrazar Lo que fuimos con ti Cada dos días Y hasta el año fino fino Buenas noches Felicidades 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 Feliz 18 añitos Felicidades Y hoy Celebrando los 18 años Llegó un barrio fina artista Internacional Felicidad Luis Ángel Dedica al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó del día En que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas De hacerte reír Buscando mil maneras Para no ser de nuevo Ese que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo De tus besos Me recuerdo que no voy a decir Me duele cada que me acuerdo Y me contaste el corazón En ese momento me pasiste el corazón Y si pudieras hacer algo diferente Y si pudieras hacer algo diferente Y a mí Y a mí Sin ti Y yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subas una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacer algo Cuando sea otro el que te falta el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la vida Dime si recuerdo ese primer día de tu hijo Y si lo recuerdo Dime a ti Si siempre te sientes lo mismo Si no quiero decir que lo perdí Porque yo sé que dentro tuyo Todavía subió el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro de ti te mueve el corazón A ver Dime en ti A ver Dime en ti ¿Cómo lo canta? ¿Cómo lo canta? No es secreto Perdóname Ahora que estás sola dime Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto No es secreto Sí Oye Mano barrio Río Y este barrio fino No es secreto A ver Dime en ti Dime si me echaste menos Quiero saber si te duele lo mismo Y ahora preparado de nuevo con el mambo Quiero saber si te duele lo mismo 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 Oye que rico éxito Tres horas para Luis Ángel Gigi Oye Gigi por ahí